hola qué tal bienvenidos un nuevo vídeo de rino designer el día de hoy es un día especial vamos a modelar esta botella que a mí me gustó muchísimo la intención es que nos quede a todos exactamente así y antes de comenzar quiero comentarles que si quieres tomar un curso conmigo puedes cotizarlo ahí en facebook también tengo mi correo electrónico en todos los vídeos que van a aparecer si quieres comprar este modelo puedes hacerlo también ahí puedes preguntar o si quieres que te modele algo puedes cotizar sin ningún problema modelo cualquier tipo de producto menos cosas de animación no puedo modelar juguetería o sea me refiero a cosas como de personajes rostros animales pero de ahí fuera cualquier tipo de producto chequen nos va a quedar así a todos es un modelado como tal este modelo lo hice anoche por primera vez y me tardé como dos horas y media tal vez tres pero porque siempre cuando haces por primera vez un modelo te tardas un poco más yo estimo esto con todo el render tenerlo como en una hora y media no sé si me está apresurando pero es lo que estimo más o menos y agradecería bastante que si te gustan este tipo de vídeos por favor déjate like voy a hacer una prueba generalmente los vídeos de ejercicio los voy dividiendo en dos tres cuatro partes dependiendo lo que me tarde el que tiene más partes es una bicicleta tiene como 10 partes si no me equivoco pero voy a hacer una prueba en esta ocasión voy a subir todo en un solo vídeo en mi caso monetariamente me conviene más dividirlo en diferentes secciones porque genera más visitas pero voy a hacer la prueba en esta ocasión a ver qué tal le va a este vídeo entonces quieres apoyar por ahí puedes checar algunos de los anuncios que también estará apareciendo o también puedes dejar tu donativo en el botón de gracias que está en la parte de abajo y ya sin más por el momento vamos a comenzar aquí en reino vean este es el modelo aquí en reino algo que yo siempre digo mis alumnos es que no te dejes guiar por la apariencia por ejemplo esta botella realmente es muy sencilla en una calificación de 0 a 100 yo le pondría un 40 tal vez pero si yo la veo aquí en render pues no tiene nada especial lo que sucede es que ya de hecho pasa con algunos productos que ya con el material los reflejos la composición del líquido algunos bueno cáusticas y los rebotes que les comentaba pues ya la composición se ve bastante bien pero vean este es el modelo lo voy a tener aquí abierto por cualquier cosa para sacar si quiero alguna medida aunque no vamos a sacar muchas medidas realmente de esto la intención también había comentado es hacer todo lo único que vamos a necesitar es una imagen este tequila se llama tequila herradura la imagen que vamos a utilizar está ahí en google nada más buscas tequila herradura y sale es la primerita segunda que sale y vamos a hacer por ahí una edición en photoshop y creo que ya es lo único que necesitamos es una edición muy rápida pero vamos a comenzar bien vamos a hacer nuestro nuevo documento en objetos pequeños centímetro y vamos a hacer con una línea vamos a comenzar aquí con una línea de 6.5 hacia acá abajo y hacia la derecha le vamos a dar 9.5 hacia acá repetimos 6.5 este tuto yo lo califico como puede ser intermedio un poquito arriba de básico realmente pero si no entiendes alguno de los comandos por ahí ya los tengo explicados todos ellos hay en mi canal entonces puedes ir a revisarlos aquí mismo vamos a generar una línea más de 7.5 hacia acá y hacia abajo de 6.5 vamos a ver igual hacemos hacia acá 7.5 y vamos a cerrar aquí estas las vamos a mover vamos a mover de centro a centro así este rectángulo que es el más grande lo vamos a mover a 14.5 hacia la parte de arriba ahí ok y vamos a agregar unos pequeños arcos vamos a agregar aquí que sea desde fin desde fin hacia fin vamos a dar una pequeña curvatura realmente va a ser muy discreta va a ser muy muy discreta pero que sea hacia adentro algo así esta la vamos a reflejar vamos a hacer un error recuerden todos estos comandos ya los tengo ahí disponibles en mi canal algo así ahí vamos a generar un barrido barrido de los carriles primer carril segundo carril curva y curva teniendo nuestro barrido vamos a hacer un cap seleccionamos y hacemos cap se debe de cerrar de esta manera y vamos a venir a la parte este a la parte aquí media vamos a hacer una línea de 1.5 hacia arriba luego ahí vamos a generar un círculo de diámetro que sea desde fin a punto 8 hacia arriba así y vamos a continuar esa línea a partir de el cuadrante que hay aquí hacia 2.5 hacia arriba así y que hay que hacer aquí nada más seleccionamos estos elementos vamos a trinear aquí y esto lo vamos a hacer un joy y lo vamos a mover de aquí a 1.5 hacia la izquierda y vamos a hacer déjenme ver vamos a moverlo vamos a moverlo punto 1 hacia abajo así también con este vamos a hacer un pequeño revolve vamos a ver aquí déjenme ver si estoy grabando sí vamos a hacer un revolve desde déjenme ver primero este vamos a hacer algo aquí que ok vamos a moverlo vamos a activar smart track vamos a mover desde este fin lo voy a mover lo voy a mover aquí ok para que esté en la parte media y luego vamos a hacer una línea no sé si todavía mantenga aquí su centro así es que voy a hacer una línea desde midpoint a midpoint desde aquí aquí ok y voy a hacer un rebote vamos a venir a que mi rebote desde este punto medio hacia arriba full circle ok nos va a quedar por el momento de esta de esta manera ven se ve un poquito rara pero ahí vamos bien voy a guardar una vez bien a esta entidad de aquí le vamos a hacer un explode también vamos a hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok vamos a hacer un pequeño review pero de cuánto vamos a poner 5 vamos a hacer un poco en 1 y 3 en v vamos a ver qué tal se ve para qué vamos a activar sus puntos y este de aquí vamos a ver qué tal se ve con este tiene una pequeña curvatura hacia la parte de arriba no es muy no se ve mucho pero vamos a levantarlo algo así solamente esa parte media vamos a ver qué tal se ve solamente es un poco creo que por ahí está bien vamos a hacer otra vez join de esto de aquí queda así ya soldado seleccionamos esta entidad y también le vamos a hacer un cap de esta manera y vamos a hacer una unión booleana de estos dos elementos aceptamos también si a ti perdón se te ocurre una forma diferente de hacer esto perfecto ahí siempre lo digo hay diferentes formas para llegar al mismo resultado aquí en reino y vamos a hacer lo siguiente vean vamos a agregar un pequeño fillet vamos a venir a fillet edge voy a seleccionar todas estas entidades todo esto de aquí esto de aquí que sea este fillet de 0.8 vamos a ver esto de aquí y bueno esto de acá todo esto que sea de 0.8 y aceptamos ok vamos a tener esto de aquí perfecto recuerden que eso está cerrado pero lo vamos a abrir déjenme ver qué hacemos primero vamos a abrir aquí vamos a venir a extraer superficie queremos extraer esta aceptamos y suprimimos ahora esta lo hacemos de una vez y si vamos a esta botella tiene diferentes grosores voy a hacer una capa de color azul acepto y le voy a decir copiar objetos en capa ya que lo he copiado voy a seleccionar este elemento el de que es de color azul y lo voy a escalar escalar en 2D lo voy a escalar un poco aquí algo así y también lo voy a escalar en un D de hecho voy a hacer más deformación por ahí pero primero voy a hacer una escala en 2D desde el centro voy a entrar aquí hacia acá y sin ninguna referencia lo voy a llevar hacia acá arriba así ahora vean que aquí ya no empieza a cuadrar pero no pasa nada vamos a ir modificando lo voy a llevar hacia acá vamos a acomodarlo que quepan los hombros nada más no sé si un poco más hacia abajo por ahí tal vez la parte de abajo así es un tanto gruesa y vamos a hacer un stretch vamos a hacer con cuidado esta parte de stretch algo así vean desde aquí hacia donde termina esta parte redonda y lo vamos a llevar hacia aquí arriba algo así ok si como aquí este rompe un poco nada más lo hacemos más pequeño en 2D un poquito nada más vamos a ver ok ya quedó en la parte de adentro no pasa nada si aquí no llega hacia la parte de afuera porque igual podemos agregar otro estrecho ok desde aquí hacia aquí hacia allá ok entonces vamos al rato vamos a cortar ahí que quede la botella por dentro esta va a ser como tal la parte interna y creo que ya podemos empezar a modelar todo lo que hay aquí adentro son bastantes cosas pero ahorita lo generamos vamos a buscar una imagen en google que va a ser la siguiente vean voy a colocarla aquí con este comando que es picture frame en español es marco plano de imagen antes se llamaba marco de imagen nos va a pedir encontrar una imagen que en mi caso va a ser esta y vean aquí va a pasar algo vean lo que vamos a hacer primero vamos a hacer la calca de solamente la herradura ¿sí? solamente la herradura de hecho si la queremos ir poniendo a tamaño lo podemos hacer con una escala en 2D para voy a desactivar mis referencias para que más o menos quepa hay gente que se acomoda a calcar yo no me acomodo a hacer calca de nada de esto no me gusta calcar objetos si quieres calcarlo lo puedes hacer pero yo siempre digo que calcar no te lleva a aprender nada bueno ok por ahí sería más o menos lo que nos interesa es la herradura ¿qué hay que hacer? solamente hay que calcar la herradura es lo único ya la tengo por ahí la puedo poner por acá y ahorita vamos a ir viendo qué sucede con todo lo demás ok yo tengo aquí mi herradura calcada realmente la que calqué es de otra imagen de otra botella pero realmente es el mismo logotipo y vean aquí pasa algo bien interesante ¿qué vamos a hacer? vean fácil vamos a hacer una curva literal aquí que vaya por debajo de la tipografía así que vaya por debajo igual recuerden que si quieren hacer edición se puede hacer edición de todo esto ¿cómo hacemos edición? muy fácil nada más seleccionas activas tus puntos y puedes ir modificando así de sencillo ahora ¿qué sucede aquí? lo que vamos a hacer es esta curva la vamos a la vamos a medir vean aquí veo que tiene una curva me quedó un poco rara la curva ok creo que por ahí no pasa nada esta la voy a borrar sí y esta la voy a mover ok vamos a ver cuánto cuánto mide esta curva ponemos aquí análisis longitud nos dice que mide 11.5 lo voy a redondear y vamos a hacer una línea aquí de 11.5 y lo llevo así ahora ya que tengo esto lo que vamos a hacer es venir a mi tipografía vamos aquí a poner en mayúsculas tequila yo creo que de altura punto 3 yo creo que es menos vamos a ver o algo así vamos a poner aquí tequila aquí dice original vamos a poner aquí original aceptamos y lo vamos a colocar por acá por ahí también en medio dice herradura vamos a poner herradura y lo que vamos a hacer es ponerla más grande yo lo voy a poner como de 1 a ver si no me paso de tamaño aceptar si me pasé pero voy a hacer más pequeño la tipografía que estoy utilizando creo que es Arial ahorita lo checamos vamos a hacer más pequeño esto más o menos de este tamaño y vean es muy sencillo esto lo vamos a hacer con todo lo que hay aquí con toda la tipografía que ustedes ven vamos a hacer esto vean voy a seleccionar toda la tipografía cheque aquí quedó un poco separado pero es la idea vean voy a hacer un pequeño flow fluir por curva de aquí hacia acá y ya tenemos esto de aquí vean lo voy a pasar de este lado ya tenemos esta tipografía si obviamente hay que acomodarlo un poquito mejor pero eso vamos a hacer con todo lo que hay aquí aquí arriba tenemos otra igual dice oye ¿y cómo hago esto? igual lo hago con un arco lo voy a dibujar de aquí hacia acá aquí me fijo cuánto mide me dice que mide déjeme ver análisis longitud 3 lo voy a poner en 3 y ahí tendría que escribir híjole no alcanzo a ver aquí qué dice dice San José no sé si lleva aquí en esta tipografía el acento déjenme ver si lleva acento creo que no lleva acento aunque José no, no aquí no lo tiene del refugio y la tipografía más o menos es como la otra entonces voy a poner aquí no me acuerdo cuánto era punto 3 vamos a ver qué tal se ve es más pequeñita entonces voy a escalarla voy a escalar en este caso un de nada más y un poquito acá ¿no? ok por ahí y hago lo mismo ¿no? hago lo mismo un poco todo todo este es el último ejemplo que voy a dar de estas curvas le voy a seleccionar mi tipografía voy a venir a mi flow desde aquí hacia el arquito que dibujé y ya tengo esta tipografía entonces vamos a hacer esto y ahorita regresamos ok tenemos aquí ya nuestra la parte interna la parte externa vamos a seleccionar esta pieza o esta curva y vamos a hacer algo vamos a ver con este vamos a perforar vamos a seleccionar la parte de que tenemos aquí y vamos a venir a partir quiero partir con este acepto está bien que se parte aquí enfrente la parte de atrás no queremos que se parta pero la suprimimos y vamos a venir a eliminar agujero de aquí y listo se repara ok esta pieza la vamos a llevar hacia adentro déjeme ver esta vamos a llevar un poco hacia adentro por ahí está bien yo creo solamente es una pequeña inclinación vamos a sacar el duplicate de esta pieza y esta pieza acepto y hacemos una línea que vaya de fin a fin puede ser en la parte de aquí abajo tengo algún comando activado haz que está desactivado ok de aquí hacia acá voy a generar un barrido por dos carriles de aquí curva aquí curva y de aquí acepto ok lo que voy a hacer es ya hacer mi join de esta pieza esta pieza de aquí y esta de aquí acepto la tenemos unida hacia aquí la parte de adentro no la tiene esta es solamente en la parte externa también este elemento vamos a ver dónde está por aquí quedó nuestro este trazado lo vamos a utilizar para que le vamos a hacer un pequeño extrude pero este extrude va a ser en una capa diferente gris muy fuerte y con ahí el cambio capa de objeto ahí palomeo vamos a hacer un pequeño extrude hacia la parte de adentro sin ninguna referencia no sé si esté muy grande vamos a ver no, está bien y luego selecciono estos objetos seleccionar objetos los voy a poner de este lado un poco por dentro y los voy a extruir seguramente tengo ahí algo que me está estorbando vamos a ver si no tiene ningún error nada más activo la capa de color blanco y los llevo de esta manera nada más que estén aquí saliendo ahí ok vamos a ver vamos a guardar una vez llevo actualmente 42 minutos grabando no sé en edición cuánto deje esto pero vamos 42 minutos ya estoy un poquitín cansado pero vamos a continuar de estos elementos también hay que hacer un extrude vamos a ver aquí donde los tengo ok vamos a hacer un pequeño extrude hacia aquí que toque en la parte de color rosa que toque aquí mi botellita este ya lo puedo cerrar si quieren agregar un pequeño redondeado pueden agregar un pequeño redondeado con la herramienta de fillet vamos a crear una capa nueva con un color azul claro y ahí vamos a generar una superficie activamos nada más esa superficie va a ser desde activamos mis referencias desde fin hacia este fin hacia este fin de aquí vamos a ver y ese fin de acá selecciono esto y lo voy a mover un poquito hacia enfrente nada más para despegarlo hay que ir por ahí y solamente nos faltan algunas cosillas para que vean voy a hacer un una esfera en la capa de aquí de color negro en original sin ninguna referencia ahorita la coloco bien por aquí de diámetro le voy a poner punto 8 acepto es que aquí tiene unas pequeñas decoraciones que no alcanza a ver muy bien pero vamos a poner aquí esta entidad la voy a copiar por acá y voy a hacer una línea un arquito que vaya desde centro a centro de centro a centro desactivo referencias la voy a poner por aquí ahora voy a seleccionar estos tres elementos voy a ocultar y voy a agregar una pequeña circunferencia en el fin que debe de haber aquí me cambio de vista me acerco muchísimo por ahí y voy a hacer un barrido por un carril barrido de uno el carril esta es la curva acepto ok vean como se ve y vamos a agregar un pequeño empalme no sé si de 0.1 vamos a ver selecciono aquí selecciono acá ok hago lo mismo aquí ok esto lo voy a unir con join y lo voy a colocar vamos a ver dónde está por aquí como a la mitad más o menos por ahí aunque va solamente en una parte o sea va en la parte de enfrente pero ahorita lo solucionamos voy a ponerlo por aquí de hecho lo voy a poner más pequeñito transformar escalar escalar 3D es que me acabo de pasar un poco por ahí y lo voy a rotar vamos a hacer una rotación algo así también tenemos por ahí un mirror este está por aquí vamos a rotar un poco más este recuerda que si te está gustando este video deja tu like y vamos a dibujar una esferita también lleva ahí algunas decoraciones son como una especie una especie de herraduras pero realmente no alcanzo a ver exactamente que son y no tengo esta botella para ver que es ok estos tres elementos los voy a copiar más bien los voy a reflejar con la referencia de centro vamos a ver algún centro que tenga por aquí hacia acá ok perfecto ya tengo esta parte que nos falta muy poco nos falta por ejemplo la tapa la tapa la voy a hacer en una capa diferente esta capa va a ser de color morado acepto la tapa es muy sencillita aunque todavía no hacemos bien la boquilla pero la tapa activo la capa de color morado la tapa va a ser algo así vamos a venir activo mi capa desde por aquí hacia acá y tiene una pequeña inclinación así después de este me fijo que esté correctamente aquí en medio sino yo lo pongo en la parte media voy a hacer un revolve que está acá desde el centro de y puede ver aquí donde está un centro vamos a ver es que aquí perdí de aquí por ejemplo hacia acá arriba círculo completo también aquí voy a poner una planar vean todos los comandos que estamos utilizando aquí y un fillet de punto 1 vamos a ver si no es mucho bien vamos a hacer join de estos elementos y también le vamos a dar un pequeño offset hacia la parte de afuera offset de punto 1 sólidos y flip all para que se haga perdón hacia la parte de afuera ya tenemos la tapita la vamos a poner ahí también nos faltan dos cosas vamos a seleccionar este y este inverse selection and hide isolate y aquí vamos a generar lo siguiente es un pequeño rectángulo en la capa morada está bien porque la vamos a borrar al final esto algo así vamos a ver vean lo que nos interesa vamos a hacer un poco más chico transformes que busque el 1D es que corte correctamente la parte azul y la parte de color este negro vamos a seleccionar estos dos elementos vamos a venir otra vez aquí a partir quiero partir con este un enter ok y otra vez voy a seleccionar este elemento lo voy a mover que no toque la parte azul es más voy a seleccionar estos dos elementos de una vez este como puedo seleccionar el otro vamos a ver no estos dos los voy a mover de una vez un poquito hacia acá ahí y hago lo mismo con este de aquí selecciono selecciono y en este caso los voy a mover hacia acá repito se puede generar también un mirror pero yo perdí ahí una referencia ok vamos a hacer exactamente lo mismo que en ocasiones pasadas si quiero primero puedo esconder la capa de color azul voy a hacer una polilínea que vaya de fin a fin pero en la capa de color negro del otro lado hago lo mismo creo que lo hice mal ahí está bien ok voy a hacer de nueva cuenta un duplicate border de aquí de aquí y de la parte de acá acepto ya puedo hacer ahí mi barrido por dos carriles de aquí curva de aquí curva y voy a seleccionar esta acepto hago lo mismo del otro lado repito si no quieres que sea tan recto puedes agregar un arco o puedes redondear todo al final ¿no? hago lo mismo acá carril carril curva ok y voy a unir todo vamos a unir todo ok cuando yo analice un borde desnudo eso está perfecto voy a hacer una pequeña pausa porque va a pasar un camión y ahorita regreso ok vamos a activar la capa de color azul la palomeamos y escondemos la de color negro vamos a hacer lo mismo exactamente lo mismo vamos a hacer una polilínea de fin a fin y acá hacemos una polilínea de fin a fin vamos a hacer aquí un duplicate border de aquí de aquí acepto y no recuerdo si ya hice las líneas creo que ya ¿no? vamos a ver sí vamos a hacer aquí un barrido por dos carriles carril sería aquí curva carril curva y este de aquí acepto hago lo mismo del otro lado déjenme ver si copié el carril el carril correcto sí barrido de dos carril carril y curva no la dibujé si no la dibujé aquí la voy a dibujar rápido según yo si la había dibujado pero barrido por dos carril carril y curva recuerda si te agrada este video deja tu like vamos a hacer la unión de todo esto y lo voy a analizar aquí un borde desnudo quiere decir que esto está perfecto voy a activar lo que he escondido y activar este este de aquí vean que está a punto de pasar magia yo creo que ya este podemos cerrar esto de aquí arriba vean esto lo voy a poner aquí que hay aquí ok me indica que está este abierto no pasa nada voy a hacer una línea antes de esto voy a hacer una capa nueva de color amarillo naranja este de aquí el azul no puedo seleccionar el azul porque aquí copiar capa de objeto copiar no cambiar copiar ok ahora si esto lo voy a hacer de la siguiente forma voy a cortarle un pequeño pedacito con la herramienta de trim para asegurarme que terminan al mismo nivel voy a venir aquí a trim recortar ok y simplemente voy a hacer lo siguiente vean esto ya lo he hecho en algunos ejercicios por ahí tengo cerca de 30 videos si quieres ir a seguirlos duplicar arista duplicate edge de aquí de aquí continuas ok y una línea que vaya desde cualquier cuadrante o desde cerca hacia cerca hay algunos creo que es por esto que este que perdí la referencia creo que está un poco movido pero no pasa nada esto lo voy a esconder y este de aquí también lo escondo este de aquí también lo escondo ahora si barrido por dos carriles carril carril y no sé dónde dejé la curva vean voy a hacer de nueva cuenta una curva que vaya de cerca a cerca ahora si barrido por dos carril carril y curva lo único que voy a hacer ahora es hacer un join de esto de esto y ves analizo mi objeto agregar objetos me dice que no hay ningún borde desnudo quiere decir que esto está perfecto entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar estos elementos este también este este o sea todos los que tengo aquí y estos los voy a cortar voy a hacer una diferencia booleana con este un enter y bueno eliminar original decía que no así está perfecto y ya le hemos cortado aquí para que solamente estén por la parte de afuera repito la parte de atrás no la conozco pero si tú quieres puedes hacer un error de este lo puedes hacer desde cualquier punto cualquier centro que encontremos aquí no de ahí no desde acá más bien desde cualquier punto medio y hacia acá y ya las tenemos en la parte de atrás ok creo que con esto hemos terminado de hacer la parte ah no nos falta el contenido vamos a activar el contenido un contenido es muy fácil de aquí ya de generar seleccionamos este contenido y vamos a hacer una escala en 2D esto solamente es para que no choquen en renderizado como está exactamente en la misma posición que la cara interna de mi botella en el renderizado me da problemas entonces lo hago más pequeñito solamente una pequeña distancia nada más que no se toque y de este lado lo que hay que hacer es cortarlo también vamos a cortarlo por aquí hasta por aquí debe llegar el contenido nada más trimeo en la parte de aquí ok y a este que es la parte interna le hago un cap acepto para que voy aquí a aislar objetos y vean que ya es un sólido para que yo le agregue el material que yo quiera lo que vamos a hacer aquí ahora es solamente voy a guardar yo archivo guardar y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los vectores vamos a ver creo que ya está listo esto seleccionar todos los vectores que en este caso son 239 son muchísimos los escondo llevamos una hora de grabación pero vamos a continuar yo estoy un poquitín cansado pero vamos a seleccionar todo esto archivo exportar selección vamos a buscar aquí una ruta y voy a poner aquí render yo siempre hago esto cierro mi comando y vamos a abrir por un momento Photoshop vean ya tengo abierto aquí Rino tengo nada más arrastrada lo que es la imagen con la que me basé no soy un experto aquí en Photoshop era mi programa principal en el año más o menos 2010 había pasado muchísimos años entonces hay cosas que ya no me acuerdo pero obviamente de lo básico me acuerdo para hacer retoque de algo cualquier cosilla aquí lo único que vamos a hacer es presionar la tecla C y vamos a ver vamos a reducir esto para recortar entonces vamos a acercar mucho lo único que necesitamos es extraer este cartelito que está aquí vamos a ver nada más que no se vean las partes blancas ahí se siguen viendo entonces vamos a recortar más vamos a ver creo que se ve un poquito de arriba también por ahí tal vez por acá vamos a ver se sigue viendo un poco y de los lados un poco más nada más ok creo que por aquí es suficiente nada más vamos a archivo a guardar como buscamos una carpeta la que estemos utilizando y vamos a guardar aceptamos y creo que de momento ya es todo lo que necesitamos vamos a cerrar y vamos a abrir KeyShop ya estamos aquí en KeyShop chequen aquí tengo el proyecto anterior que les había mostrado al principio del video pero vamos a arrastrar este que dice render lo llevamos hacia acá lo arrastramos ok y vamos a empezar a hacer nuestro renderizado también si has llegado hasta acá por favor deja tu like yo siempre he comentado he visto algunos videos sobre todo en inglés en donde no se hace el mobiliario hacen piezas rectas hacen puras extrusiones y está repleto de likes de comentarios positivos y demás entonces si te agrada este tipo de videos por favor suscríbete ya llegamos a los 22 mil suscriptores y vamos a comenzar bien vamos a agregar algún environment yo generalmente utilizo este pero vamos a utilizar de momento este y a ver como se ve ahorita vamos a venir a lo que es un background y aquí en este background yo tengo algunos descargados son imágenes JPG tal cual por ejemplo este depende del fondo que quieras colocar pero repito son simplemente imágenes JPG si no tienes alguna por ahí voy a utilizar yo creo que este descarga una y simplemente la arrastras y ya se pone como un background vamos a ocultar esta parte high part y vamos a venir a materiales vamos a venir a líquidos vamos a arrastrar este de aquí pero vamos a modificar un poco creo que ahí se ve bien más o menos vean la transparencia voy a poner un poquito más oscuro y también un poquito menos amarillo un poquito más naranja creo que ahí me pasé vamos a ver creo que por ahí pero con menos transparencia entonces por ahí tal vez vamos a poner un poquito más claro este amarillo ok creo que por ahí vamos a ver qué pasa vamos a mostrar todos los objetos show all parts y aquí vamos a venir a nuestros cristales al glass aquí en glass vamos a elegir un sólido lo vamos a arrastrar aquí y ya desde aquí se va a empezar a notar los grosores de nuestra botella vamos a darle doble click ya podemos agregar un poquito de roughness podemos probar otro sólido no vamos a ver este que tal se ve vean este también se ve interesante yo creo que voy a utilizar este pero le voy a cambiar un poco la tonalidad le voy a poner un tanto amarillita un poco menos y yo creo que aquí sí al líquido entonces le voy a agregar más transparencia por ahí si este es el líquido sí vamos a agregar 5 a ver vamos a probar aquí con el roughness ok vamos a ver el environment se ve mejor con este ok me agrada un poco más con este también vamos a agregar un plástico no que no sea tan brillante tal vez este ok vean aquí vamos a agregar de hecho vamos a agregar el mismo a ver que tal se ve y ahorita lo desenlazamos bien se ve bien clic derecho desenlazar material por cualquier cosa si vamos a hacer alguna modificación un link material la parte blanca está bien así de blanco y vamos a ver este glass lo vamos a agregar a estas letras de aquí ok también aquí le vamos a dar doble clic a esta parte y vamos a venir a texturas diffuse vamos a buscar esa imagen que recortamos para que se coloque aquí vamos a ver vamos a ver aquí las mismas texturas un método está en caja a lo mejor un plan no un UV ok UV está bien y que más necesitamos aquí bueno a este le voy a agregar un poquito más de negro puedo el área especular hacerlo un poquito oscura ok y vamos a trabajar el líquido yo creo que el líquido le falta un poquito de trabajo creo que por ahí se empieza a ver bien a la parte de afuera a la parte del glass que le hacemos no sé si creo que en unos 5 está bien vean toda la parte de abajo todos estos rebotes si quiero agregar o quitar alguna intensidad por ahí de los rebotes puedo venir aquí al environment al hdr al editor hdr y aquí puedo aumentarle por ejemplo vean la diferencia puedo aumentar la saturación puedo aumentarle el brillo el contraste el contraste en este caso creo que no lo voy a modificar y puedo aquí modificar el tono aquí está en 0 grados pero puedo ir modificando en el caso que lo requiera creo que así se ve bastante bien vamos a ver aquí vamos a venir al lighting y vamos a activar las causticas también vamos a aprovechar y vamos a guardar una vez y vamos a ver aquí miren aquí aquí en los rebotes vamos a ver qué tal se ve con un 8 ok venga vean 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 la diferencia estaba en 6 y se ve un poquito más apagado vean en 5 estaba en 6 así en 7 vamos a ver qué tal se ve el trabajo de las luces aquí vean 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 vamos a ver si también aquí en el en el ground vamos a ver en el environment en settings en ground ya ya tenemos las sombras y qué hacemos vamos a ver aquí en el aire vamos a ver qué tal se ve nuestra botella en un modo producto se ve bastante bien híjole no sé cuál elegir si en un modo básico o en un modo producto creo que por ahí lo voy a hacer en esta ocasión vean es que déjenme ver por aquí por más o menos en en 11 está transparente lo que es esta parte de aquí del logo vamos a ver en 8 creo que por ahí en 8 puede funcionar voy a guardar una vez más ven creo que se ve bien ahí y lo que vamos a hacer es generar un renderizado cómo lo hacemos vamos a venir a render buscamos aquí una ruta la que ustedes quieran seleccionamos en el tamaño yo voy a elegir 1280 por 860 y 300 píxeles vamos a venir a render y ahorita nos vemos ok ya he terminado mi renderizado vamos a cerrar y vamos a nueva cuenta photoshop chequen aquí en photoshop podemos hacer varias cosas ya tengo un plugin voy a ir aquí a filtro este plugin es este red giant software y creo que lo pueden encontrar en línea como null light factory lo cliqueo y aquí puedo agregar algunos brillos puedo cambiar incluso el color de este tono pero por aquí hay algunos que me interesaría probar vamos a ver chequen a mi me gusta bastante vean aquí se ve se ve bastante bien pero voy a ver si no tiene algún otro que tenga más puntos vamos a ver vean vamos a ver estoy buscando alguno que tenga más puntillos vamos a ver este está muy débil este vean puedo ponerlo algo así no sé cuál agregar creo que este vean le acabo de dar doble clic así como está creo que le agrega bastante bastante iluminación a esto vamos a agregar un poquito menos de zoom por ahí vean que si no lo pongo creo que por ahí está bien si no lo pongo pareciera como que no está incluido en la iluminación voy a decirle ok creo que este me gustó y lo voy a guardar con otro nombre también aquí depende ¿no? chequen voy a traerlo de nuevo aquí para que vean más o menos el antes voy a rasterizar clic derecho rasterizar capa para que vean más o menos igual y este lo puedo clonar lo pongo arriba y si quiero que es mucha la intensidad que le puse nada más reduzco un poquito su relleno vean por ahí tal vez dependiendo ¿no? vean igual y si quiero puedo presionar control L para manipular los niveles yo pondría un poquito más oscuro los negros vean aquí dependiendo ok voy a guardar ahí y voy a guardarlo nada más guardar como como un jpg y le voy a poner aquí otro nombre guardo y voy a poner ok voy a cerrar aquí y ya voy a ver el resultado final chequen dependiendo de aquí como nos agrade ¿no? si lo queremos limpio así de edición podemos dejarlo justamente así y si queremos agregar un poquito de edición podemos aumentar ahí los tonos no sé cuál me agrada de los dos que si se ve mucho más vivo se ve ya como en un este como incluido al ambiente como en una cantina aquí está un poquitín apagado pero creo que se ve más los colores se ven más no sé cómo llamarlo más como más puros no tan contaminados igual y pudiese hacer por ahí una este un intermedio de esos dos pero chequen así nos quedaría nuestro objeto cualquiera de los dos es válido aquí ya ya directamente lo puedo ver en si en una este en una barra como más nos agrada y creo que voy a hacer una variante a ver si la puedo agregar por ahí pero hasta aquí lo que es el video de hoy tenemos de grabación una hora y veinte minutos espero que esto lo deje como en alrededor de una hora por favor si llegaste hasta aquí deja tu like realmente me esfuerzo invierto un poquito de tiempo en hacer este tipo de videos que sea algo bastante interesante o sea chequen más o menos en alrededor de una hora hicimos esta botella hicimos el contenido hicimos todo lo que tiene que ver alrededor no tiene errores hicimos el render e incluso un poquito de retoque y bueno recuerda que si quieres tomar un curso conmigo puedes preguntar puedes cotizar por ahí algún modelo que quieres que te haga menos cosas de animación cosas de animación no hago todo lo de producto madera cerámicos metales este no sé cualquier área de diseño lo podemos checar y bueno espero que te haya gustado a mí me gustó bastante este resultado mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego que te ha gustado